Comprometemos a los productores que mediante compromisos directos venderán al gobierno a través del INESPRE 4 millones de libras de pollo a 50 pesos la libra. Por su parte, el INESPRE se compromete a ejecutar un programa de ventas de pollo entero a 125 pesos la unidad a través de bodegas móviles. Locales propios, locales del Ministerio de Agricultura y la colocación de contenedores refrigerados en lugares estratégicos. Eso debe hacer el gobierno en momentos de crisis como esta. También involucramos a las plantas procesadoras de pollo que se comprometen en este amplio acuerdo a facilitar y suministrar una flotilla de camiones refrigerados para llegar a los lugares donde INESPRE lo requiera a fin de que haya abastecimiento en todas las provincias del país. Y conversando con el Ministro Lindbergh, toda esta logística se va a aplicar a partir del miércoles para que ese día ya se puedan comprar en la mayoría del país y gradualmente el todo al precio que hemos dispuesto hoy. Además, en adición a esto, el gobierno y los productores trabajarán para establecer una reserva estratégica de 2 millones de libras de pollo para garantizar el suministro y la estabilidad de los precios mediante un programa de pignoración cuyo costo será asumido por el Ministerio de Agricultura. Y por último, quiero señalar como parte importante de este acuerdo que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola desplegarán también una intensa agenda que permitirá, entre otras cosas, acuerdos con las empresas procesadoras de alimentos para animales ejecutar un programa de siembra de maíz y sorgo a fin de ampliar el suministro de insumos de producción nacional y también de ahorrar divisas. Esto es muy importante porque ahora con la subida de estos, de los llamados commodities a nivel internacional entonces vamos a aplicar todas las fuerzas y todas las acciones del gobierno para poder cultivar aquí el maíz y el sorgo y lo haremos también impulsado por el Banco Agrícola a tasa cero y con el compromiso de ustedes de comprar. De una crisis sacamos también una gran oportunidad también de desarrollo. Y cabe destacar también en este punto que los productores pecuarios se comprometen a comprar la producción nacional de estos granos a un precio garantizado a ser convenido entre las partes y el Ministerio de Agricultura y a proveer los servicios de preparación de tierras y semillas de alto rendimiento así como dije el financiamiento necesario a través del Banco Agrícola. Como les he indicado el principio de mi intervención como les he indicado el principio de mi intervención el acuerdo consensuado que hoy les presentamos garantiza un plan de acción completo en este importante sector. Pero escuchen bien a todo el sector agropecuario este acuerdo es solo el inicio del que haremos en todos los sectores de la agropecuaria nacional y este la finalidad de estos acuerdos serán garantizar precios asequibles a la población haciendo acuerdo con los productores nacionales. Buscar ese equilibrio es el objetivo y la filosofía de este gobierno en este sector. En cada caso, cada acuerdo, como lo haremos con los productores de ajo, con los productores de cebolla, con los productores de papa y con los demás sectores de la agropecuaria nacional será bien diseñado y estudiado para que la solución a estos problemas que heredamos se le ponga fin de una vez y por todas. La seguridad alimentaria es un elemento fundamental para el desarrollo sano de una nación. En esta crisis se ha demostrado la importancia de ella. La República Dominicana, con su gobierno al frente, es consciente de que nada tendrá sentido en nuestra acción de gobierno si lo más básico no está cubierto. Y la alimentación del pueblo dominicano está en la primera línea de responsabilidades de este gobierno. Por eso, este acuerdo es tan importante. Porque es urgente y porque es importante. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos y a todas. Gracias.